Ya empecé a grabar. Listo, estoy grabando y ya no admito a nadie por ese motivo. Jóvenes, hoy día... ya acaba de entrar, qué pena. Hoy día terminamos toda la parte de teoría, ya la parte práctica la hemos terminado, y terminamos con el capítulo 9, que es heredabilidad y repetibilidad. Son dos parámetros poblacionales muy importantes para hacer evaluaciones genéticas y para seleccionar animales en base a su producción. Este libro nos pone cuatro definiciones de heredabilidad y creo que tres o cuatro de repetibilidad, bien sencillas. Y las preguntas de examen, como acabo de decir, al menos el presencial final, voy a preguntar, ¿qué es heredabilidad? ¿Para qué sirve la heredabilidad? ¿Cuál es el rango de la heredabilidad? Y lo mismo para repetibilidad. La primera definición que nos da el libro y que tienen que estudiarla aquí, por eso va a ser cortita esta clase, ¿qué es heredabilidad? Y la primera nos dice, es la medida de fuerza de relación entre el rendimiento, que son los valores fenotípicos, y el valor genético de una característica. ¿Qué quiere decir? Que lo que yo veo fenotípicamente, ¿qué relación tiene con su genética? Esa es la heredabilidad, medida de fuerza de relación entre lo que yo veo y el valor genético del individuo. Y el libro, fiel a su forma de explicar esto, nos esquematiza de esta forma. Miren, aquí hay una heredabilidad alta y aquí hay una heredabilidad baja. Y uno tiene que saber el rango, ahorita vamos a ver. El negro es el valor fenotípico, lo que yo veo, kilogramos de leche, peso al nacer, peso al destete, etc. Azul es el valor genético y blanco el efecto ambiental. Está dividido entonces, valor fenotípico, valor genético y valor ambiental. Exceptuando estos animales que tienen flecha, cuando la heredabilidad es alta, lo que yo veo es genéticamente lo que es. Y el mejor ejemplo es el 3. Veo un animal donde su fenotipo es igual a su genética. O sea, lo que yo, si este animal es bueno, su genética es buena. El 6, este animal es malo, yo estoy seguro que su genética es mala. Este animal es muy bueno, es lo que yo veo, el fenotipo, estoy seguro que su genética es muy buena. O sea, la heredabilidad, volvemos, es la medida de fuerza de relación entre lo que yo veo, el fenotipo y el valor genético. Cuando la heredabilidad es alta, lo que es bueno al ojo es bueno genéticamente. Lo que es malo al ojo es malo genéticamente. Cuando la heredabilidad es baja, el fenotipo, lo que yo veo, no es un indicador bueno como en este caso. Ah, si yo veo un animal bueno, tiene buena genética. En cambio aquí no, miren, es todo lo contrario. Si yo veo un buen fenotipo, la genética es mala. Buena genética, veo un mal fenotipo, pero su genética es buena. Veo un pésimo fenotipo, y su genética es no más buena. Y aquí veo un excelente fenotipo, pero su genética no es tan buena. Miren la brecha que hay entre el fenotipo y el genotipo. Aquí, y este, un fenotipo muy malo, pero una genética buena. Nuevamente, ¿qué es la heredabilidad? Es la medida de fuerza de relación entre lo que yo veo, que es el fenotipo, y el valor genético. Cuando la heredabilidad es alta, lo que yo veo tiene mucha relación con el valor genético. Cuando la heredabilidad es baja, pucha, lo que yo veo casi no tiene nada que ver con su genética. La definición dada suena como una correlación. A ver, volvamos a ver. Relación entre el fenotipo y el valor genético. De hecho, no es una relación, es una correlación entre los valores fenotípicos y el valor genético. Y, de hecho, ni siquiera es la correlación. Es el cuadrado de la correlación entre el fenotipo y el valor genético. O sea, el cuadrado de la relación entre lo que yo veo y lo que es genéticamente un animal. Y se escribe la heredabilidad con H. H minúscula al cuadrado. Cuando vean, H minúscula al cuadrado es heredabilidad. Y ahora yo, si les pregunto en el examen qué es heredabilidad, me pueden decir medida de fuerza de relación entre el fenotipo y el valor genético. Les pongo una nota. Está bien. Pero si me dicen la heredabilidad en sí es, además, es una correlación, es el cuadrado de la correlación entre el fenotipo y el valor genético. Pongo más nota porque es una cosa más elaborada. Y hay dos tipos de heredabilidad. La heredabilidad en el sentido estrecho y la heredabilidad en el sentido amplio. ¿Cuál me sirve? Esta, el sentido estrecho. ¿Por qué? Porque la heredabilidad en el sentido estrecho se escribe la H minúscula, es el cuadrado de la correlación entre el fenotipo, que es lo que yo veo, y el valor genético. Esto es lo que se hereda. Por eso esta es la que más me sirve, la heredabilidad en el sentido estrecho. La heredabilidad en el sentido amplio se escribe el H mayúscula y es el cuadrado de la correlación entre el fenotipo y el genotipo, no el valor genético. Y el genotipo, capítulo 7, tiene dos componentes. Tiene el valor genético, que es lo que se hereda, y la mitad del valor genético es la famosa D. En cambio, este tiene dos componentes, uno el BG y otro el BCG que no se hereda. Por lo tanto, hay dos tipos de heredabilidades, en el sentido estrecho, que esta es la que nos sirve. ¿Por qué estrecho? Porque solamente vemos la parte que se hereda. Y la parte amplia que tiene el BCG que no se hereda, tiene los dos. Esta casi no se usa, pero tenemos que conocer. ¿De dónde a dónde va la heredabilidad? De cero a uno. No hay heredabilidades negativas, ni heredabilidades mayores a uno. Por ejemplo, en Japón, estábamos con mi profesor y me dijo, Miriam, así se nota, ¿qué tipo de gente escribe los artículos científicos? Y me mostró uno que era, creo, de no sé si de Asia o de Centroamérica, pero decía, la heredabilidad es 1.3. No hay heredabilidades negativas, ni mayores a uno. Por lo tanto, en la pregunta de examen, yo voy a preguntar, dígame, ¿qué es la heredabilidad? ¿Para qué sirve la heredabilidad? ¿Cuál es el rango de la heredabilidad? ¿Cuáles son altas, medias, bajas? Características con heredabilidad menor a 20, 0.20, son bajas. O sea, que el fenotipo se puede seleccionar, quiere decir que se puede seleccionar, pero que les va a tomar mucho tiempo porque el ambiente es más importante. Esas características, por ejemplo, son las reproductivas, son bajas. ¿Qué quiere decir? Una vaca fértil puede tener una hija infértil o una vaca infértil puede tener una vaca, una hija muy fértil. ¿De qué depende la fertilidad? Más que nada de la sanidad, del estrés, del ambiente, de la comida. Miren este calor, ahorita ninguna, si se minan a esta hora, no se premia ninguna holanda. son características con heredabilidades bajas. ¿Puedo mejorar? Sí, pero te va a tomar mucho tiempo. La mayoría de las características son moderadamente heredables, entre 20 y 40, 45. A partir de 40 son altamente heredables. La mayoría de las de carne son altamente heredables. por eso es que en carne el ojo puede funcionar. En leche no puede funcionar tanto el ojo porque una vaca lechera puede ser medio bonita, medio fea y con un nombre michi y dará tal leche. En cambio, una vaca y un toro de carne necesariamente tiene que tener un lomo ancho, amplio, musculatura. Entonces, yo veo, ¿se dan cuenta? Entonces, ahí queda alto, medio y bajo. Otra definición de heredabilidad es la heredabilidad puede ser pensada como el cambio en el valor genético esperado por unidad de un cambio en el valor fenotípico. De hecho, eso es una regresión, ya nos hemos acordado de que es regresión, por eso tienen que leer bien el capítulo 8 porque aquí ya está hablando de correlación, regresión y se supone que tienen que saber bien eso para entender. Por lo tanto, la tercera, la tercera definición de heredabilidad que nos da el libro es la heredabilidad es la regresión entre el valor genético y el fenotipo. Y esto se explica de esta forma, miren, la línea de regresión indica heredabilidad aquí, una heredabilidad súper alta, positiva, y aquí una heredabilidad obviamente positiva porque no hay heredabilidad y es negativa pero bien bajita. ¿Qué pasa? Miren, cuando cambia un grado el valor fenotípico aumenta harto la heredabilidad. en cambio aquí es positiva pero bien chica, aumenta un punto la heredabilidad y aumenta una nada el fenotipo. Entonces, heredabilidades altas son buenas porque rápidamente voy a poder aumentar la producción de leche, carne, huevo. en cambio la heredabilidad es baja como la fertilidad me va a tomar mucho tiempo, 500 años en el caso del criollo para hacer animales fértiles de que se puede seleccionar por fertilidad se puede y ahí hay una cosa dicen yo selecciono por fertilidad no, hacen un manejo genético vaca que no se preña vaca que se va en cambio una una selección por fertilidad pucha no puedo yo ni siquiera descartar tengo que sí o sí tomar un montón de medidas tendría que tomar ecografía de ovario tendría que saber cuándo fue la primera vez que ovuló la vaca muchos datos para decir esta vaca es perta hacer una selección en cambio lo que se hace es un manejo genético un manejo reproductivo vaca que no se preña se va bueno pero en sí la fertilidad tiene una heredabilidad baja y la cuarta y última es también que puede ser considerada como parte de una varianza esta ya es mucho más matemática y es la que se utiliza en la computación computacionalmente la heredabilidad es parte de la varianza genotípica sobre la varianza fenotípica y esta es la que se utiliza en computación entonces miren cuatro definiciones medida de fuerza de relación entre el fenotipo y el valor genético es el cuadrado de la correlación entre el fenotipo y el valor genético es la regresión entre el valor genético y el valor fenotípico y es la la heredabilidad es la proporción de la varianza genética sobre la varianza fenotípica cuatro esta es la que más se usa computacionalmente cuatro definiciones para qué sirve la heredabilidad el examen también va a preguntar eso es crítica para determinar qué características voy a poder seleccionar y mejorar rápidamente si hay una heredabilidad de 50% o voy a mejorar en cuatro generaciones si hay una heredabilidad de 0.10 a la mixta me va a tardar ocho o nueve generaciones voy a poder seleccionar pero me va a tardar mucho más entonces para fertilidad prefiero dar no hacer selección porque tengo que tomar datos para determinar qué vaca que todo es mejor mejor es hacer perdón Miguel estoy en clase te llamo después ya listo cho entonces si tengo heredabilidades altas rápidamente yo voy a poder mejorar si tengo heredabilidades muy bajas mejor es darle comida tenerlo bien alimentado bien sano sin estrés y las vacas por ejemplo se preñen ¿por qué? porque la heredabilidad es baja juega un papel importante para la predicción de los valores genéticos las DEPs y las habilidades de transmisión o sea antes de sacar una una famosa las famosas DEP que todo el mundo sabe tengo que saber cuál es la heredabilidad de peso al nacer de peso al destete de peso al año de peso al sobre año de estellabilidad de edad al primer parto que eso es lo que vamos a dar examen mañana ya deben saber esas características pero antes tengo que saber cuál es la heredabilidad de peso al nacer en una población indica hasta qué punto las diferencias del rendimiento están determinadas por factores hereditar o sea mientras más alta la heredabilidad la genética tiene mucho que ver con esa característica mientras más baja la heredabilidad el ambiente es más importante de que la genética va a funcionar sí pero mucho más tiempo se puede seleccionar por lo tanto la heredabilidad como es parte de la es una porción de la genética sobre el fenotipo mientras más grande la variación genética más alta va a ser la heredabilidad mientras más alta es la heredabilidad mayor es la respuesta a la selección miren si las heredabilidades fueran muy chiquitas no habría para qué hacer mejor alimento genético mejor alimentar bien a tu vaca alimentar bien a tu pollo tenerlo limpio tenerlo sano no lo entre y olvídate la genética porque van a producir igual pero miren miren las heredabilidades de leche arriba de 55 en grasa 50 en proteína ahora es 30 a 35 leche vida productiva 35 y las 17 características estatura fortaleza carácter lechero son altamente heredables una que es poco heredable es intervalo entre partos que es fertilidad o sea que como las heredabilidades son altas podemos seleccionar y vamos a tener resultados y es bueno saber esto porque yo les cuento siempre a ustedes yo cuando estaba empezando ahí mejoramiento genético entré ahí al proyecto de mejoramiento genético y no sabía nada de mejoramiento no nos enseñaban nada de lo que les estoy enseñando era otra cosa lo que nos enseñaban no había nada ahora duras penas hay algo y todavía falta vino un peruano Uranga me acuerdo Federico Uranga tenía ganado en Estados Unidos era juez una eminencia el peruano ya murió y fuimos a la feria porque tenía una exposición yo sobre el control lechero y Uranga ahí me dice ¿cuánto es la heredabilidad en leche? y yo no sabía 55 creo que le dijo o sea el peruano me vio y obviamente dijo estos pobres bolivianos no tienen idea y sus docentes son una desgracia porque no les enseñan o sea quedé de bruto ¿no ves? porque en ese tiempo con la metodología que había la cantidad la heredabilidad no pasaba de 22 20 18 20 22 era la heredabilidad en leche ¿por qué ha subido la heredabilidad? porque ahora hay mayor cantidad de datos se han hecho otros cálculos y otras formas de determinar la cantidad de leche que da una vaca por lo tanto ahora está entre 30 y 33 pero cuando a mí me preguntó Uranga la heredabilidad de leche yo le dije 50 55 y era 22 a la miércoles este es un ignorante claro que no me lo dijo pero lo pensó ¿no? por lo tanto se puede mejorar leche proteína vida productiva estatura fortaleza ¿por qué? porque tienen heredabilidades altas y en carne mucho más todas son arriba mayores de 40 peso al nacer peso al destete peso al año son mayores de 45 por eso es que en carne rápidamente está yendo ¿por qué? porque como hay alta heredabilidad lo que yo veo fenotípicamente pucha representa la genética no así habilidad materna calidad de carcasa porque no puedo ver si está bien veteado si tiene grasa medio puedo palpar pero no puedo ver todo entonces las heredabilidades son un poco más bajas o sea sí se puede en todos y no solo en bovinos sino en porcinos y en aves también eso es heredabilidad lo otro es el otro importante ¿qué se llama? se me ha ido el nombre hay un nombrecito que se da parámetro parámetro el otro el otro importante parámetro es la repetibilidad y el libro nos da igual cuatro definiciones empezando por la más fácil medida de fuerza de relación entre los registros repetidos para una característica esto ya lo hemos hecho jóvenes el examen práctico del primer corte donde les dije ¿cuál es la mejor vaca? y les dije lo único que quiero que se acuerden de memoria es si es una lactancia 0.5 si son dos lactancias 0.67 si son 3.0.75 y si son 4.0.80 ese 0.5 0.67 0.75 0.80 es la repetibilidad de que la vaca repita la misma producción del año pasado si la repetibilidad fuera 100% una vaca que da 5.000 este año va a dar 5.000 al año 5.000 y 5.000 y 5.000 pero ninguna vaca va a dar 5.000 exactos cada año una vaca va a dar 4.800 la misma vaca va a producir 5.000 la otra vaca la misma vaca va a producir 5.300 entonces es la medida de fuerza de la relación entre las lactancias repetidas de una vaca esta puede determinarse para características en los que individuos tienen más de un registro de ese rendimiento la misma vaca produce leche a 305 días en su primer parto en su segundo en su tercero en su cuarto la misma vaca va a destetar un ternero este año al próximo año al siguiente o sea puede haber una repetibilidad de registros repetidos su notación es solo R R minúscula ¿sí? pero yo no puedo tener repetibilidad yo o sea yo a ver vamos con la vaca mejor una vaca puede tener repetibilidad de peso al nacer porque va a tener 4 o 5 terneros pero ese ternero solamente va a tener un peso al nacer me dejo entender la vaca va a tener 4 pesos al nacer de sus 4 hijos pero el ternero que nace solo tiene un peso al nacer por ejemplo ustedes han nacido una sola vez y solo tienen un peso al nacer pero su mamá la mamá de ustedes si han tenido si esa mamá ha tenido 3 o 4 hijos capaz los 3 o 4 hijos han tenido pesos de nacimiento alto entonces ahí si hay una repetibilidad eso tienen que saber bien y el libro nos da el mismo gráfico esquematiza miren el valor fenotípico ahora habla de la habilidad de producción que es lo que hemos calculado para seleccionar las vacas y el efecto ambiental temporal que eso hemos hablado también en el capítulo 7 miren aquí hay una repetibilidad alta 0.80 y aquí hay una repetibilidad baja 0.10 y aquí está la vaca primer parto segundo parto primer parto segundo parto primer parto segundo parto primer parto segundo parto cuando la repetibilidad es alta el primer la producción del primer parto se va a repetir casi igual en el segundo si la repetibilidad es alta miren esta vaca que es mala va a seguir siendo mala vaca mala va a seguir siendo mala vaca buena va a seguir siendo buena excepto alguna excepción como esta es bueno y ahora se empeoró pero cuando la repetibilidad es baja, el primer registro no tiene nada que ver con el segundo miren malo o en la media y super bueno en la media, super malo este miren, super malo y luego bueno, esta es la tuti super malo y luego super bueno, es como en sus exámenes si la repetibilidad es buena, el que se sacó 80 se va a sacar 80 en el segundo si la repetibilidad es baja me sacó 0 y ahora me va a sacar 100 eso es repetibilidad la segunda definición de repetibilidad es la fuerza de relación entre un registro sencillo y la habilidad de producción por lo tanto es correlación igual es la correlación entre registros repetidos ¿cuál es la correlación entre el primer y segundo registro de una vaca la cantidad del lecho que produce a 305 días? hay dos definiciones ¿cuál es el rango? a diferencia de la heredabilidad la repetibilidad va desde menos uno a más uno o sea hay negativas y positivas hasta más uno y el rango cuando ya es de dos para abajo y negativo es baja entre dos a cuatro es moderado y alta a partir de cuatro oigan en leche empieza a partir de 0.5 o sea que la repetibilidad en la leche es altísima con un registro ya estoy arriba de alta 0.4 0.5 con 2.067 con 3.0.75 por eso es que podemos por eso es que les enseño a seleccionar vacas por el CRPC por la alta repetibilidad de los registros de una vaca vaca buena es buena vaca mala es mala y así puedo ir mejorando la producción de leche en base a la repetibilidad que ya saben ustedes y que es lo que hemos hecho la parte práctica en el primer corte ¿para qué sirve la repetibilidad? es importante para tomar decisiones de descarte claro les he dicho a la tercera lactancia ustedes me tienen que decir que vaca se va al matadero y que vaca se queda ¿para qué me sirve eso? la repetibilidad para eso y es necesaria para predecir las habilidades del CRPC porque una vez que he hecho todo el cálculo si es una lactancia multiplico por 0.5 si es por 2 por 0.67 o si es por 3 por 0.75 y si es por 4 por 0.80 ¿qué había sido 0.5 0.67 0.75 0.80 la repetibilidad ahora ¿se puede mejorar la heredabilidad de la repetibilidad? es un parámetro poblacional se puede algunos van a decir pero si es un parámetro no se puede cambiar pero se puede si yo hago el medio ambiente más uniforme la heredabilidad va a aumentar por ejemplo en los pollos ahorita no les hace ni calor ni frío están con su ventila con agua no están apiñados por lo tanto se hace el medio ambiente uniforme y puedo mejorar la heredabilidad y la repetibilidad en una en una en una característica la medición exacta es también importante yo me acuerdo por ejemplo que hace años con el doctor Calderón íbamos a a las lecherías a las 5 de la mañana 4 de la mañana y luego volvíamos a las 4 a hacer el pesaje y mía chica era una lechería no tardaba oye ponían la la leche para pesar y ese ratengo la sacaban 4 3 3 5 3 8 mía yo medio dormido a las 4 de la mañana y dices carajo que tienen buena vista les digo como que ustedes tan rapidingo pesan la leche ah doctor si le ponemos porque casi siempre es igual así que se inventaba claro como ayer dio 4 8 ahora 4 7 4 6 eso no es una medición exacta si la hacen exacta mis datos van a ser mejor y mi heredabilidad y repetibilidad va a ser más alta otros son los ajustes matemáticos para efectos ambientales conocidos cuando llueve más en Santa Cruz en junio o en diciembre enero enero cuando hace más calor en Santa Cruz en diciembre o en junio en diciembre quien es más pesado el macho o la hembra el macho si hago esos ajustes matemáticos para los efectos conocidos mi heredabilidad la repetibilidad aumenta pero hay lugares y con esto creo que terminamos creo hay hay momentos en que eso es imposible que no se puede manejar a todos por igual como en pollos todos han nacido el mismo día a la misma hora y a la misma hora entran al galpón no las vacas no yo puedo preñar mil vacas el mismo día pero no me van a parir las mil vacas el mismo día entonces cuando no se puede hacer eso se hacen grupos contemporáneos divididos por sexo por manejo similar por por clima entonces voy haciendo grupos contemporáneos y ahí aparece el último y nuevo modelo el fenotipo es igual a la media más el valor genético que es lo que se hereda más el valor de combinación de genes que no se hereda más el efecto ambiental común a todos los miembros del grupo contemporáneo a estos los que han nacido el 2021 y son machos y han nacido entre septiembre y diciembre estos entre junio y septiembre más el error ¿qué quiere decir? y esto es bien difícil ya se los he dicho varias veces hacer entender al ganadero que se puede matemáticamente dividir la genética del ambiente oiga doctor no me venga con macanas yo estoy en el chaco no hay comida y me va a comparar con los que están en Saavedra que tienen pasto al pecho no pues doctor está mintiéndome se puede afortunadamente pueden ser removidos del modelo el ambiente expresándolos como desviación de la media del grupo contemporáneo entonces por eso es que se puede sacar el valor genético y el valor ambiental y acabamos esto si hay tiempo se los voy a hacer es el capítulo 10 que no lo tengo impreso pero pero yo lo lo digo cuando hay tiempo jóvenes no lo tengo no lo tengo no lo tengo Gracias.